Pero para los dos, confía en mí, yo haré que todos te respeten, chica. ¿Dónde estará el clave? Parecen cosas del diablo. He hacia allá, señor Félix. Sí, señor. ¿Dónde estará el clave? ¿Dónde estará el clave? Señorita Joaquina, ¿por qué tanto misterio? Me tiene abandonada, José María. Ah, es por exceso de trabajo. Me alegro. Pensé que ya no me quería. No pica ese disparate. ¿Y dónde están su madre y su hermana? Lo cité aquí para que ellas no estuvieran. Así podemos estar solos. ¿Qué ocurre tan importante? Ay, señor José María, reflexioné mucho. Pienso que hoy en día debo ser moderna. Ciertos convencionalismos deben obviarse. Hablé con mi consejera espiritual y llegué a una conclusión. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, señor. Sé que es osadía de mi parte, pero decidí darle lo que más desea. ¿Y qué es? Un beso. ¿Un beso? Ponga los labios de esta manera, novio. ¿Quiere más, querido novio? No, no es necesario. Menos mal, señor José María, porque tampoco se lo permitiría. Realmente cree que vendrá. Me dijeron que había ido a casa de su novia. No tardará. ¿No te lo dije? Allá viene. María, recuerda nuestro plan. Haz algo. ¡Sobre! 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 ¡Ayúdame! ¡Me voy a ahogar! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Me ahogo! ¡Te salvaste! ¡Suéltame! ¡Armón, Asco! ¡Armón, Asco! ¡Qué está sucediendo! ¡Armón! ¡Armón, Asco! ¡Armón, Asco! ¡Armón! ¡Ah! ¡Violante! ¡Qué bueno que llegó! ¡Alguien la espera! ¡Señora marquesa, qué gusto verla! ¡El gusto es mío! Tengo un asunto que hablar con usted Perdónenme, debo ir a llamar a mi hijo Salió a jugar No se preocupe por mí Ay amiga, he hablado con mi hijado Él era un niño tan tierno Pero ahora está totalmente empecinado Completamente enamorado y fascinado por esa negra Me lo imaginaba Ni siquiera me oye Señora, usted no sabe cuánto me deprime oírle hablar así Aunque pienso que el encanto con Chica no le durará mucho ¿Usted cree? Sí, llegó un esclava nuevo a la casa Y vi los ojos del comendador prendado de los suyos Amiga, el reinado de Chica está llegando a su vida Escenas del próximo capítulo Llamó, señora Chica Déjase negro sin vergüenza Dale diez latigazos en la espalda ¿Usted en mí, señor comendador? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!